El cielo era mi maestro, puso su mano en mi pecho, y me dio su bendición para cantar lo que siento. Dependiendo todo el tiempo, junto con papel lenguaje, la razón y el sentimiento, que no son la cantidad. Tengo, tengo, tengo cualquier cantidad, la bendición del maestro, vida de más pareja. Tengo, tengo, tengo cualquier cantidad, la bendición del maestro, vida de más pareja. Oye, maestro bebé, tú estás en la gloria, te pido la bendición, desde aquí desde la tierra, está cantando un chancuicero, lo hace de corazón. Tengo, tengo, tengo cualquier cantidad, la bendición del maestro, vida de más pareja. Mando pa' arriba, yo a mi co flag, repito otra vez. Rape, tú bendición, dale tu bendición. Rape, tú bendición. Mira como dice el el corazón. Rape, In situ. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dimul, bendición. ¡A ver! Pero derechita. Dimul, bendición. ¡Dame tu bendición!